Desde mi lado cineasta y audiovisual, yo quiero trabajar por tener una ciudad mucho mejor, un país mucho más consciente, más sereno, más bonito, ¿no? Entonces, desde ahí fue como ya una obsesión, ¿no? Trabajar con los niños, ¿no? Mi primer festival. Mi primer festival nació en el 2014. Es una iniciativa cultural que siembra en los niños el amor por el cine. Es trabajar a través del audiovisual y del cine en la educación por los niños. Gracias a todos por haber venido. Nuestra filosofía del festival es que ustedes, que los niños y los adolescentes sean los protagonistas. El festival tiene mucho de arte. Los talleres están divididos en audiovisuales y talleres artísticos. Trabajamos desde las artes expresivas. Tú subiste el año pasado, ¿verdad? Sí, hice un taller de origen. ¿Y tú subiste? Sí, yo también. Hice un taller de stop motion. Entonces, no es solamente cine, sino la parte educativa se lleva el 50% del festival, ¿no? Esta edición es del 24 de enero al 29 de enero, en 10 sedes. Y tenemos una selección más larga de largometrajes. Además, vamos a tener también convocatoria internacional y jurado de niños y adolescentes. También vamos a tener una charla y una mesa, y una mesa que será de pequeños realizadores, donde vamos a invitar a diferentes colectivos audiovisuales infantiles, que existen más de los que creemos. Hay muchas ganas de mantener este proyecto vivo, de sacarlo mejor, pero los recursos económicos definitivamente nos limitan, ¿no? Pero igualmente lo vamos a hacer. Y sí necesitamos más apoyo de la empresa privada, definitivamente, porque es un proyecto súper necesario para los niños. Trabajar desde la educación audiovisual, especialmente porque el lenguaje actual de los niños es lo audiovisual, es las nuevas tecnologías. Si queremos dialogar con ellos, si queremos poder formar mejores personas o con un criterio distinto, tenemos que acercarnos a ellos de alguna manera, y sus medios ahora son el audiovisual y las nuevas tecnologías, cosas que quizás en otras épocas no lo eran. Los invito a la tercera edición de Mi Primer Festival, que será del martes 24 al domingo 29 de enero. Tenemos 10 sedes, tenemos 70 películas de todo el mundo. Para tener toda la información, entren a nuestra web, miprimerfestival.net. Tenemos cine, tendremos talleres, tendremos conciertos. Y muchos niños felices, así que los esperamos. Mi primer festival.